Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver el mensaje que le han dejado a Messi tanto Laporta como Neymar y las palabras del padre de Messi que por fin ha hablado sobre el PSG. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver el Dream Team de oro que se ha hecho oficial ¿Quién es el mejor jugador de la historia? ¿Quién son los mejores delanteros de la historia? Seguro que todos estos debates han surgido entre tú y tus amigos o tu familia más de una vez y las opiniones siempre son diversas, pero con una serie de nombres que suelen repetirse ahora han sido los compañeros de France Football y su potente cuerpo de 140 periodistas los que han elegido el Dream Team del Balón de Oro el mejor once de la historia del fútbol por supuesto las decisiones adoptadas no están exentas de críticas como no podía ser de otra manera y la mayoría de los mismos han llegado con la elección del español que figura en el once los elegidos son los siguientes en portería Lev Yashin de Rusia con Paolo Maldini, Beckenbauer, Cafu en defensa Xavi Hernández, Mateus, Pelé, Diego Armando Maradona y arriba Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario 3 brasileños, 2 argentinos, 2 alemanes, 1 ruso, 1 portugués, 1 italiano y 1 español estos son los elegidos opiniones ¿por qué Xavi cambió el mundo del fútbol con su club y su selección? parece merecido ¿quién falta? por tanto chicos este es el once inicial de la revista France Football el Dream Team del Balón de Oro vamos ahora a hablar chicos de la reacción del Paris Saint Germain ante el sorteo de octavos de final que lo ha emparejado con el FC Barcelona el PSG no guarda un recuerdo muy bueno del Barcelona del enfrentamiento más reciente entre ambos los culés firmaron una remontada histórica en el Camp Nou en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions 2016-2017 y a los parisinos le duele aún el recuerdo sin embargo el choque de los octavos de final de esta temporada será muy distinto sobre todo porque los dos equipos a día de hoy viven una situación muy complicada a nivel deportivo el PSG de Thomas Tuchel perdió este domingo ante el Olympique de Marsella y saltaron todas las alarmas en el Parque de los Príncipes el puesto del entrenador alemán que llevó al equipo a la final de la competición en la campaña pasada está en peligro por la irregularidad de los resultados en las últimas semanas hay que recordar que el PSG alcanzó la clasificación a octavos de final en las últimas dos jornadas de la fase de grupos después de haber perdido ante el Manchester United y el Leipzig el Barça por su parte sin embargo tampoco vive su mejor momento Ronald Koeman no ha dado con la tecla de la regularidad del equipo y quedó retratado en las derrotas ante el Cádiz y la Juventus y estuvo a punto frente al Levante pero un auténtico golazo de Messi rescató al equipo a falta de un cuarto de hora para el pitazo final los culés han sufrido en el comienzo de la campaña y los errores defensivos han sido el peor castigo sin embargo en los octavos de final de la máxima competición a nivel de clubes todo debe ser diferente será un partido más que complicado como ya ha reconocido Koeman y como ha dejado ver el PSG en sus redes sociales los parisinos escribieron un discreto mensaje en su cuenta oficial de Twitter después de conocer que se medirán ante el Barcelona en febrero los franceses justo después del sorteo publicaron un mensaje en el que decían vamos y confirmaban a sus fanáticos que se van a enfrentar ante el Barcelona por ahora Thomas Tuchel no se ha pronunciado con respecto al choque pero se prevé que lo haga durante el día de hoy por tanto chicos así han reaccionado desde París vamos a hablar ahora chicos de otra de las reacciones que llega precisamente también desde París y hablamos de un ex azulgrana de Neymar que ha dejado un mensaje a su amigo Leo Messi y es que el argentino acaba contrato en verano y los candidatos a presidir el Barcelona esperan que aguante hasta las elecciones para decidirse pero la presión sobre el argentino es máxima son muchos los que quieren reclutarle y uno de los primeros interesados es Neymar la campaña del brasileño para llevarse a su ex compañero al PSG está abierta semanas atrás se abría la especulación con las palabras en las que Neymar reconocía que quería jugar la próxima temporada al lado del argentino lo que más quiero es volver a jugar con Leo le dejo jugar en mi sitio si él quiere no tengo problema dijo tras jugar contra el Manchester United en Champions y comentó el año que viene tenemos que jugar juntos seguro pues bien este lunes se calentó aún más el asunto después de que el PSG quedara emparejado con el Barcelona en octavos de final de la Champions habrá reencuentros sobre el campo si no hay contratiempos y si Leonardo decía que sería especial para Neymar el propio delantero lo confirmó en un mensaje en redes sociales donde se dirigió directamente a Leo Messi y dijo nos vemos en breve amigo mío escribió el delantero del PSG acompañado de un corazón y una fotografía saludándose en la gala del balón de oro habrá algo más detrás de este cariñoso mensaje aquí podemos ver en Twitter el mensaje de Neymar nos vemos en breve amigos y esta foto de los dos saludándose en una gala vamos ahora a hablar chicos de las palabras de Joan Laporta sobre el futuro de Leo Messi y es que uno de los favoritos para presidir el FC Barcelona es Laporta de cara a estas elecciones mantiene un tono más sosegado que el de las anteriores esta vez entiende que lo financiero es más importante que lo económico y habló para el diario Ara de su estrategia para salvar la tesoraría azulgrana y comentó tenemos un plan preparado que va en la línea de reducir los gastos en relación a los ingresos previstos que serán de 661 millones como mucho mientras los gastos serán de 955 este desequilibrio se tendrá que corregir y después deberemos encontrar la cura a una deuda de mil millones explicó el ex dirigente azulgrana y comentó debemos trabajar para generar 350 millones y lo conseguiremos seguro la cuestión es hacerlo en el mínimo tiempo posible agregó Laporta que rechazó hablar de fichajes en campaña y dijo tenemos un equipo compitiendo a mitad de temporada con jugadores de mucha calidad y sé cómo puede desestabilizar cualquier manifestación del entorno los futbolistas se enteran de todo y no quiero desestabilizarlos entrando en esta dinámica su clave está en la relación que mantiene con Messi y comentó se debe intentar renovar a Messi por interés del club espetó Laporta y comentó es un tema de credibilidad con Leo tengo una relación personal y sé que el dinero no es lo más importante para él le haremos una propuesta con un equipo competitivo él quiere ganar la Champions le quedan unos cuantos años de carrera y debemos aprovecharlos ganando si le hacemos una propuesta competitiva no tendremos obstáculos para que acepte renovar continuó el empresario y político quien además se mostró tranquilo con la posibilidad de que Messi alcance algún acuerdo antes de las elecciones del 24 de enero y comentó si yo fuera Messi esperaría hay ofertas que le pueden dar más dinero ofertas que le hagan jugar con compañeros con los que quiere reencontrarse otras que le hagan estar en un equipo competitivo y algunas que lo combinen todo Leo quiere al Barça sabe la importancia que tiene para el club además defendió ese interés en la renovación de Messi pese a que su salida sería un alivio económico importante y comentó muchas veces se dice que cobra un montón de dinero pero ¿y el que genera? es un reclamo he sido presidente y he visto contratos de partidos amistosos condicionados por la participación de Leo Messi por tanto chicos este es el mensaje que le ha dejado yo en la puerta a Leo Messi vamos a hablar ahora chicos de las palabras del padre de Leo Messi sobre el futuro del argentino y es que el futuro de Leo sigue siendo una incógnita y solo faltan poco más de dos semanas para que el argentino pueda empezar a negociar con cualquier club su fichaje en verano desde el 1 de enero el 10 podrá hablar con el equipo que desee y acordar su llegada a partir de julio de 2021 con la carta de libertad bajo el brazo no obstante se espera que el rosarino aguarde la elección del nuevo presidente para decidir que hará en el FC Barcelona todavía hay esperanzas de que el 10 decida quedarse y renueve su contrato aunque a día de hoy parece haber más opciones de que se marche en el chiringuito de jugones conocido programa de televisión aseguraron esta madrugada que el argentino podría estar más cerca del PSG de lo que se piensa su padre Jorge habría estado hablando recientemente con emisarios del conjunto francés el periodista catalán Kim Domènech afirmó que el padre de Leo que en teoría está en Rosario viajó a Barcelona esta pasada semana para mantener una reunión con el PSG en el consulado de Qatar por suerte para el Barça Jorge Messi no ha tardado demasiado en desmentir esa información el representante del crack usó su cuenta de Instagram para negar esa negociación mediante una historia comentó llevo desde septiembre en Argentina fake news comentó el padre de la estrella del Barcelona el periodista que aseguró que esta reunión había tenido lugar también comentó que estaba intercambiando mensajes con el agente del delantero y que su ubicación que le situaba en Rosario había estado trucada para evitar que le relacionaran con el PSG habrá que ver en qué termina todo esto pero lo que es evidente es que los Messi niegan cualquier acercamiento al cuadro parisino no obstante esto podría cambiar a partir del mes de enero que es cuando oficialmente Leo podrá hablar con quien quiera el barcelonismo espera que el próximo presidente le convenza para quedarse y seguir liderando el proyecto pero la realidad es que no será sencillo de lograr por tanto chicos esta es la reacción del padre de Messi a la información del chiringuito de jugones nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!